Luego de las dos muertes presentadas en el municipio de Arauca a causa del COVID-19, la Administración Municipal realizó un Consejo de Seguridad para tomar algunas medidas por la indisciplina de la comunidad. Esta vez se decretará el toque de queda a las 24 horas los fines de semana. Termina el Consejo de Seguridad con la presencia, con el acompañamiento que no puede faltar de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Seguimos con las medidas adoptadas mediante el decreto 061, pero además de estas medidas del decreto 061, el toque de queda los fines de semana. Así nos lo recomienda la Unidad Administrativa Especial de Salud y como máxima autoridad del municipio de Arauca, así lo vamos a decretar. No habrá toque de queda los fines de semana, ley seca, de lunes a viernes el pico y cédula y pues no habrá pico y género los fines de semana. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, manifestó que estas nuevas medidas son por causa de dos personas que han fallecido por este virus. Ya hay dos muertos, dos muertos víctimas del COVID-19, dos hogares araucanos están de luto. 58 casos de COVID-19 en las calles de Arauca, población civil, población del común como usted, como yo. No, no solamente hay los 66 casos del Ejército Nacional, 58 personas que viven en Arauca, que viven en un hogar común y corriente, están contagiados por COVID-19, están aumentando los casos. El Burgomaestre hizo un llamado a la comunidad de tener disciplina y a la vez ser responsables ante las actuaciones de cada uno. El llamado, mejor dicho, estamos cansados de decirle, por favor, disciplina, madurez en cuanto a nuestras actuaciones, distanciamiento social, lavado de manos, tapabocas, no salir a la calle. Da vergüenza, da pena los fines de semana la cantidad de gente en fiestas, en parrandas, en rumbas, por el Malecón, en Monserrate y en diferentes lugares de la ciudad. Dos muertos van a la fecha, van a aumentar los casos de COVID-19 y todavía no hemos tomado conciencia de que esto es una realidad, esto no es una mentira, esto son noticias que se ven en otras ciudades. Ya en Arauca estamos padeciendo este problema tan grande que nos va a causar muchísimos problemas. La Administración Municipal le hará acompañamiento a la Policía para hacer cumplir las medidas tomadas por parte de la Alcaldía de Arauca. Vamos a hacerle acompañamiento a la Policía. Ejército, Armada, Policía Nacional, funcionarios de la Alcaldía, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud, funcionarios de la Gobernación, saldremos a la calle a hacer el acompañamiento, a imponer comparendos a estos araucanos irresponsables, a estos ciudadanos irresponsables que violan el decreto y que ponen en riesgo la seguridad, la salud y la vida de los araucanos, de las demás personas. Estas medidas se empezarán a regir a partir de este fin de semana en el municipio capital y a la vez el pico y género, los fines de semana se suspenden.